El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. Buenas tardes. Es un placer y un honor enorme, pero más que eso, una gran responsabilidad. Porque todos sus líderes han confiado en nosotros y nos los pusieron en manos nuestras. O sea que imagínense la responsabilidad que tenemos. Bueno, aquí hay mucha gente de pronto que nos ha visto en seminarios y todo eso y nos han visto separados, ¿sí o no? Entonces, normalmente yo siempre digo que yo soy el que tengo la razón en la historia, ¿sí o no? Pero ahí van a escuchar la versión de Liliana. Entonces hay mucha diferencia, luego hablamos después de la convención. Pero van a escuchar exactamente lo mismo porque llevamos mucho tiempo juntos y con seguridad lo que esperamos es que esta experiencia sirva de ejemplo para ustedes, para que emprendan el camino. Entonces vamos a comenzar rápidamente porque el tiempo es corto. Quisiéramos tener como seis horas para poderles contar la historia. Gracias. Bueno, entonces, Hilde Brando y yo provenimos de familias, siempre he utilizado el término humilde, pero la humildad tiene un sentido muy amplio. Yo voy a decir el término real hoy. Hoy venimos de familias pobres, donde nosotros fuimos, yo vengo de una familia donde fuimos siete hijos, papá y mamá, provenientes del campo, luchadores, trabajadores y nací en un pueblo llamado Yarumal. Hilde Brando igual viene de una familia donde fueron diez hijos, donde su papá fue toda la vida contratista de plomería y nos criamos con dificultades. Sin embargo, una cosa interesante, tanto en el caso de Hilde Brando como en el mío, a pesar de que no podíamos tenerlo todo, en medio de todo eso fuimos criados con mentalidad de abundancia. Mi papá era camionero, entonces cuando él llegaba a la casa con el mercado, llegaba era con el racimo de plátanos, con la caja de mangos y cada que nosotros abríamos la nevera, estaba llena, llena de comida. Y en la casa de Hilde Brando, cuando el papá hacía un sancocho, no se conformaba con hacer sancocho de una carne, siempre era trifásico, o sea, siempre le echaban pollo, res y cerdo. Entonces, ambos nos criamos en un mundo de muchísima abundancia. En la juventud, tanto Hilde Brando como yo, fuimos muy participativos en las actividades del colegio. A mí me encantaba, como me ven ahí con un micrófono, ese era mi sueño, o sea, que estamos cumpliendo sueños desde ya. Yo participaba... Gracias. Yo participaba en obras de teatro en el periódico del colegio, era representante de grupos, siempre me encantó hacer muchísimas cosas. Hilde Brando era muy deportista, entonces jugaba baloncesto, entrenaba hasta ocho horas diarias baloncesto, y terminando su bachillerato, se lo llevaron a prestar servicio militar en Tolemaida, que fue una experiencia bastante enriquecedora para él en su vida. Llega a la universidad, y como ustedes ven ahí, en la inducción, ni siquiera fue en la primera clase, sino en la inducción, nos conocemos. Nos hicieron una mesa redonda, nos empezaron a presentar, cuando él dice su maravilloso nombre completo, y dice, y mi nombre es Hilde Brando Sierra Velázquez, y yo estaba con una amiga y le digo, ¡Ja! Si éste nace en Semana Santa, lo ponen matraca. Yo quiero hacer una aclaración, realmente la historia tiene un poquito de diferencia. Ella no le dijo a la amiga, ella a voz abiertas. Yo escuché una carcajada por allá, pero aterraron, ¡Ja! 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 Cuando nazca en Semana Santa, lo llevan matraca, todo el mundo escuchó. Y Liliana dice que yo era muy participativo en todo, pero realmente yo siempre fui una persona muy tímida y muy ensimismada. De hecho, yo siempre hacía todas las cosas solo, excepto cuando participaba en un juego porque jugaba en equipo. Pero yo era completamente aislado de la gente, y mientras más desapercibido pasara, mejor. A mí no me gustaba como sobresalir, y me dieron en esta estatura, imagínense. Entonces, empezando por ahí. Y cuando él entró al salón de clase donde hicimos la inducción, venía de Tolemaida, que son como cuarenta y pico de grados a la sombra. Bien moreno que es, estaba mucho más quemado. Tú usó completamente tú usó. Se fue pesando sesenta y ocho kilos y llegó pesando ochenta y seis, pero de puro músculo. Y entra así por la puerta, y entra así, pues, mejor dicho, ¿cuál su haceneguer? Y yo, ¡ah! Pero después me dio mucha risa el nombre, pero mire. Sí, cosa particular, cuando terminó esa primera sesión, salimos por la puerta, cosas de la vida, justo nos cruzamos juntos en la misma puerta. Entonces, volteé yo y lo miré y le dije, vamos a tomar el refrigerio juntos. Y yo bien tímido, yo la miro, porque es que está Liliana, ella quiere pasar así como, pero ella se fue, fue derecho. Eso no fue un encuentro casual, ella se fue derecho. No, no, fue casualidad, fue casualidad. Y cuando se me para de frente, yo, ¡ay, wow, Dios mío bendito! Y ustedes ven esa mamacita que había en la foto anterior, ¿sí o no? Y esa fue la que me para de frente y me dice, salimos a tomar el refrigerio. Y yo la miro y le digo, vamos. Y hace veintisiete años después de eso, estamos juntos. Muy bien, entonces, desde siempre hicimos todo juntos. En la charla de esta mañana que hablábamos de tecnología, Liliana y yo hemos sido inicialmente muy amigos. Y siempre hemos sido socios en todo. Y hablando de tecnología, nuestro primer computador fue un computador de esos grandotes, ¿cierto? Que parecía una caja de cartón de esa en la que nos llegan los pedidos de Amway. Y la pantalla de igual tamaño. Y ese era el portátil de nosotros, porque cuando lo necesitábamos, lo metíamos en el carro y para todas partes andábamos con él. Entonces, siempre hicimos absolutamente todo juntos. De hecho, como yo soy tan tímido, y era tan tímido, pues, lo que pasa es que aquí tomo la, digamos, el personaje diferente. Pero Liliana se me declaró a mí. ¿Cómo seré yo de tímido? Que ella se me declaró a mí. Y al tercer semestre de Liliana quería que nos casáramos. Y yo le dije, vea, monita, yo soy el decimotercero de una familia en que sobrevivieron 10 hijos. Soy el último. Nadie fue profesional. Mi papá me está dando el estudio donde yo me casé en este momento. ¿Yo qué voy a hacer? Yo no sé hacer nada. Me la tengo que llevar debajo de un puente. No, esperemos. Ustedes se imaginan esa situación para una persona tímida. Y seguimos, 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 seguimos. Y en ese camino empezamos a fortalecer muchas cosas. Liliana y yo ahorramos desde que estamos en primer semestre. Y así como ahorramos, teníamos la visión que mucha gente también tiene que la familia le inculca. Mi hijo, crezca, estudie, sea profesional, consiga un trabajo y jubílese. ¿A quién le han dicho eso? A más de uno, ¿cierto? Y si usted no hace eso, es visto como un bicho raro. Y para eso fui educado yo. Liliana, con un nivel más empresarial, fue, digamos, mi polo a tierra en ese sentido. Y he aprendido mucho de ella. Sin embargo, éramos unos trabajadores incansables. Y viene esa época de trabajar, 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 porque queríamos ahorrar para casarnos y casarnos bien. No ir a conseguir, sino de una vez tener. Y empezamos a vender ese tiempo, lo que muchos que hay ahí en la calle hacen, empezamos a vender ese tiempo para tener un estilo de vida, un buen estilo de vida. Pero eso en nada se parece a la calidad de vida que te da este negocio. Liliana y yo trabajábamos incansablemente. Para yo ahorrar, yo tenía un ritmo de trabajo que normalmente me levantaba a las 5 de la mañana. De 6 a 8 daba clases en una universidad. De 8 a 12 trabajaba en una empresa como director de sistemas. De 12 a 2 daba clases en otra universidad diferente. De 2 a 5 y media trabajaba nuevamente en esa empresa. Y de 7 a 9 daba clases en una universidad diferente. Luego llegaba a la casa y me ponía a hacer programas en computador para vender a personas externas. ¿Alguien tiene un trabajo similar a ese? Necesitan hacer este negocio de una. ¿Por qué? Porque hoy día no es así. El día de Liliana y mío es muy diferente. Y en ese camino nos graduamos. Ahora, viene el matrimonio. Que ya ustedes vieron también en el video muchas imágenes de estas. Y nos casamos. Hemos pasado una vida fenomenal. Liliana y yo nos queremos muchísimo. Y empezamos a hacer una serie de cosas, ideas maravillosas. Desde estudiantes habíamos hecho inversiones. Estábamos buscando cosas adicionales para hacer. Por eso tú estás aquí hoy. Porque tú estás buscando también algo adicional. Ahora, lo que tienes que hacer era lo que decía Chabela y lo que decía Marta ahora. Estar en estas sillas de acá y estar en esta tarima. ¿Por qué? Porque la vida te cambia. La vida te cambia. Entonces empezamos a hacer un poco de cosas. Tuvimos cualquier cantidad de negocios que ustedes se imaginen. Entre ellos, la primera inversión en el segundo o tercer semestre. Fue que dimos una cuota inicial para comprar un taxi. Que porque eso daba plata. Y me acuerdo que en ese tiempo dimos 500 mil pesos. Eso fue en el 85. En el 86. En el 87. Y eso era mucha plata para dos estudiantes. ¿Sí o no? Y nosotros felices porque como a los tres años ya nos daban el carro. Entonces nosotros íbamos a dar una cuota mensual. Y resulta que nosotros pasábamos siempre por donde fuimos a llevar el dinero. Desde que pudiéramos pasar por ahí. Y como a la semana pasábamos y eso estaba lleno de policía y ejército. Y traía una cinta amarilla donde decía Fiscalía. No hemos podido volver a recuperar los 500 mil pesos. Pero gracias a Dios tenemos un negocio que nos va a sacar de cualquier situación en la que estemos. Porque siempre hay de dónde sacar. Y en ese proceso nos llega un premio excepcional a nosotros. ¿Quiénes tienen hijos acá? ¿Sí o no? Que es maravilloso tener hijos. Es excepcional tener hijos. Y a nosotros nos llega una niña espectacular. Y nace Elisa en 1996. Sí, porque en el 96 entró Amway. ¿Sí o no? A Colombia. En ese año nace Elisa. Y miren ese corazón ahí, ¿sí o no? Que es un corazón de pura ternura, ¿sí o qué? Liliana les va a explicar qué significa ese corazón. Ese corazón no es de tanto amor que le teníamos que hiciera así. Pero resulta que la vida te trae retos. Retos para que tú pases exámenes. Y el primer gran examen que pasamos Hildebrando y yo juntos fue que nuestra niña nació enferma del corazón. Y teníamos que hacerle una cirugía de corazón abierto. Nos dijeron que era tal el riesgo de morir que era el 95%. Cuando nos dimos cuenta que eso era así, la niña tenía 10 días de nacida. Y nosotros, yo siempre había tenido la ilusión de ser independiente, de no tener que trabajar empleada para nadie. Y miren cómo son las cosas de la vida. Un año antes de casarnos, yo renuncié a mi empleo porque yo dije, yo no quiero que el día que un hijo mío nazca y tenga una fiebre, lo tenga que dejar en manos de otra persona. Yo quiero estar ahí para cuidarla. Ese era mi deseo. Y cómo les parece que nace Elisa en estas circunstancias. Me tuve que volver prácticamente mamá canguro porque la niña nació pequeñita, de bajo peso. Y teníamos que lograr que llegara a 15 kilos para poderla operar. Era médicamente el peso que era ideal para poder sobrevivir a la anestesia. Entonces, se volvió una carrera de engordar a la niña porque su corazón tenía un hueco de 2 centímetros y no funcionaba para bien todo su sistema. El corazón llegó a tener un tamaño casi de todo, de toda la caja toráxica. Entonces, ella empezó, era una lucha darle incluso comida porque comía poquitico. Entonces, así como la ven ahí, tuvimos que operarla de 7 meses y de 5 kilos. Entonces, el riesgo aumentó. Pero esa foto, porque la conservamos con mucho cariño, porque si ustedes ven, Hildebrandt y yo aún no habíamos entrado al negocio, pero ya teníamos actitud mental positiva. Porque nosotros dijimos, le entregamos a Dios nuestra hija. Porque mucha gente nos criticó porque la íbamos a operar, porque el riesgo de mortalidad era muchísimo. Pero eso fue segundos antes de la cirugía. En ese momento se llevaban a la niña para cirugía. Hildebrandt y yo nos tomamos de las manos y dijimos, le entregamos nuestra hija, obviamente a los médicos, pero también a Dios. Porque Dios sabe por qué nos puso en esta situación. Fueron 7 meses durísimos para mí como mamá, porque me dio un trabajo balancear el amor de mamá. O sea, yo cada que tenía a la niña cargada, sabía que el porcentaje de riesgo de que muriera era tan alto que yo no sabía si realmente quererla mucho o no. Yo no sé si tú has pasado por eso, pero ese fue mi reto. Y ese reto fue de tal magnitud que hasta el día de hoy apenas estoy restableciéndome de esas situaciones que pasaron. Porque gracias a Dios, ese riesgo de 95% triunfó ese 5% y la niña sobrevivió. Pero obviamente nunca dejamos de reconocer que eso fue un milagro. Y ahí pueden ver, esa es nuestra niña cumpliendo 15 años. En el video la vieron con un carrito, como dice ella, del color que ella lo quería. De 16 años, cuando llegamos a Diamante, le pudimos dar un carro para que ella tuviera. Y eso, muchachos, ¿por qué les contamos esto? Esto hace parte de nuestra historia, porque es en la parte donde tú forjas el carácter. Cuando esas dificultades llegan a ti, ahí es donde se conoce de qué estás hecho tú. Esa parte de mi vida fue tan dura que después me costó trabajo quererla. Porque ese desapego de esos siete meses, como yo sentía que estaba entre la vida y la muerte, prácticamente el papá y la mamá de Elisa fue el de Brando, porque yo trabajé mucho siempre, siempre, siempre. Él era el que la llevaba al médico, él era el que la llevaba al colegio. Y eso fue muy difícil para mí. Desde que estamos desarrollando el negocio a tiempo completo, yo estoy aprendiendo a comunicarme con mi hija. Porque la vi crecer acostada. O sea, mira cómo son las trampas de la vida. Yo quería ser mamá de tiempo completo. Y todo el tiempo de mi vida laboral, trabajé tanto, 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 que nunca tuve tiempo para mis hijas. Muy bien, ahí ustedes ven entonces cómo este negocio te puede dar hasta la libertad en tiempo de calidad para tus hijos. Hoy Elisa llega y nos ve en casa y nos dice, está feliz en la universidad en este momento, estudiando comunicación con énfasis en periodismo, está feliz. Y siempre que llega quiere conversar con nosotros y nos dice, vengan, les cuento qué me pasó hoy. Y nos sentamos en la mesa a almorzar y luego nos sentamos en la sala para que nos termine de contar. ¿A quién le gustaría recibir a sus hijos así? Hagan este negocio que en verdad vale la pena. Porque en el 97, un año después de lo que nos pasó, llega el negocio a nuestras vidas. Entonces, yo quiero que Liliana les cuente esta laminita acá. ¿Qué vimos nosotros en este negocio? Miren, si el negocio hubiera llegado en el momento en que la niña tenía esos inconvenientes de salud, ¿ustedes creen que nosotros hubiéramos tenido cabeza para hacerlo? Entonces, por favor, tengan muy en cuenta que este negocio es para decírselo a todo el mundo, a todo el mundo, pero tengan en cuenta también por qué situación está pasando la persona que tú estás abordando. Sin embargo, si una persona está pasando por una situación difícil, de todas maneras, dile que tú tienes algo para él o para ella, pero que no es el momento. Y después la vuelves a retomar, porque el tiempo cura todo, ¿no? Cuando les estaba contando, poniéndonos de nuevo en ese contexto de mamá acabando de operar a la niña, ya sobrevivió. Entonces, después de esos siete meses de estar casi que en la casa cargando la bebé, me entré de nuevo en ese ritmo de trabajo, 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 y no veía a la niña. Entonces, yo peleaba con eso todas las noches. Yo me levantaba llorando y le decía a Hilde Brando, pero ¿a qué horas yo cogí tantos trabajos y no voy a poder estar con mi hija? Y nos presentan el plan de negocios y la persona que nos lo presenta nos dice, dentro de todas las cosas, ¿a ti te gustaría algún día estar en una tribuna a las tres de la tarde viendo a tu niña en clase de patinaje? Y yo como que hice, sí, eso es lo que yo quiero. Entonces, para mí esa lámina es haber visto la luz al final del túnel. Porque yo dije, eso es lo que yo me sueño, eso es lo que yo quiero. Y desde ese día dijimos, vamos a hacer este negocio. Y mi misión, lo hablo por mí porque Hilde Brando pues la comparte, pero es la mía, es devolver a las mamás a sus hogares. Porque tus niños te necesitan, es en casa. Tú le puedes dar a un niño el regalo de Navidad del supercarro a control remoto. ¿Y saben con qué juega el niño? Con la caja. Los niños no necesitan muchas cosas, los niños te necesitan a ti. O tus hijos, porque no tienen que ser necesariamente niños. Ahorita Elisa tiene 17 años y ahora nos la estamos gozando. Juntos. ¿Por qué? Porque ella también nos necesita de 17 años. Y eso es nuestra misión, devolver a las mamás a la casa. Ayúdenos con esa misión porque también los papás necesitamos estar ahí. Si está la pareja está mucho mejor. Recuerda que este negocio es un plan B, pero se puede convertir en un plan A, como pasó con nosotros. Este es nuestro momento en que entramos al negocio. A Liliana le gusta mucho que yo diga esta parte porque una cosa bonita en este negocio es que debemos dar una buena imagen. Y en la buena imagen está la parte de la presentación personal. Y en la presentación personal están la parte del bigote, la barba, etc. Pero resulta que yo tenía no el mejor bigote, pero a mí me gustaba, ¿sí o no? Y uno rebelde de sardino. Y qué pereza uno afeitarse, ¿sí o no? Entonces, la línea de auspicio me decía, Muchilde Brando, quítate ese bigote, no sé qué. Y un día en un audio yo escuché un concepto muy interesante del bigote, pero era un puertorriqueño y él no lo llamaba bigote, sino pelos en la cala. Entonces, él decía, mira, cuando tú estás hablando con alguien que tiene pelos en la cara, tú no sabes quién está detrás de esos pelos. Entonces, para que tú sepas bien que a ti no te va a pasar lo mismo, entonces haz una cosa, quítate tú los pelos de la cara para que la gente sepa con quién tú estás hablando. Y entonces, ¿yo qué hice? Uy, me quité los pelos de la cara y como ven acá, me quité la mitad a ver cómo me veía y como ya era imposible recuperar la otra mitad, entonces me afeité del todo. Y esa es la historia de esa fotografía. Y es cierto, muchachos, señoras, miren, háganle esa observación a sus esposas, a sus empresarios. ¿A cuántos presentadores de noticias, por ejemplo, ustedes han visto con barba o bigote? ¿Cuántos presidentes fuera de los que se salen del esquema, que son dos apenas, ¿a cuántos presidentes fuera de esos han visto ustedes de bigote o barba? Normalmente no. ¿A cuántos motivadores ustedes han visto de bigote o barba? No. Algo tiene que tener eso de cierto o no. Acuérdate, no tenga pelos en la cara para que sepa con quién habla, ¿oíste? Ahora, venimos y todo lo que traíamos, trabajo, trabajo, trabajo. Ustedes conocen mucho esta ruedita que es el hámster, ¿cierto? O el ciclo de la rata, como lo llaman algunos. Y en eso nos detuvimos nosotros. Y resulta de que tanto hacer eso, ¿qué pasó? Nos llenamos de un poco de inconvenientes. Liliana y yo ya vamos a cumplir ahora el 26 de marzo 19 años de casados. Entonces, yo creo que con 19 años de casados y 27 de conocidos, es como suficiente para uno tener inconvenientes. O aquí está la pareja perfecta. ¿Cierto que no? Todos tenemos inconvenientes. Entonces, empezamos en ese proceso y resulta que fueron tantas cosas que Liliana y yo paramos el negocio y también paramos ella y yo. Liliana y yo alcanzamos a separarnos por dos meses. Y eso no es bueno. Pero parecieron como dos años. Parecieron como dos años. Pero eso no es bueno. ¿Y qué pasó? Una de las cosas que se empezó a deteriorar fue el trabajo en equipo. Entre la pareja. Pareja, si tienes a tu pareja ahí, desde hoy, hagan trabajo en equipo mejorado. Entonces, ¿qué pasa? Después de eso, yo me acerqué a Liliana. Ella tenía mucho miedo porque ella me había dicho varias veces que ya en su corazón no existía nada por mí. Y yo me acerqué a ella y le dije, vea mona. Yo le digo a ella mona de cariño, ¿no? Le dije, vea monita, yo no he sido ni tan mal hombre, ni tan mal padre como para que usted no me dé otra oportunidad. Y le llevé una lista de los errores que yo tenía y los que ella tenía. Le dije, trabajemos por nosotros. Y en contra de su voluntad, ella encontró que había una pequeña luz de esperanza en su corazón de volver a generar ese amor que siempre nos hemos tenido. Y resulta que esta mujer me dice que sí. Y como el amor no es para algazanes, recuperamos todo lo que teníamos. Y no fue de la noche a la mañana. Nos demoramos un año. Un año recomponiendo todo. Pero ¿cómo? Con ayuda. Fuimos y consultamos. No lo hicimos entre nosotros. Ahí es cuando tú tienes que tener en cuenta que hay una línea de apoyo, una línea de auspicio. No nos fuimos a buscar por allá audios o videos o reuniones a ver qué hacían otras personas para mejorar su relación de pareja. No. Fuimos donde el que sabía y a las personas que estaban de nuestro lado. Por favor, haz tú lo mismo. Busca tu línea de auspicio, la que tienes aquí. No te pongas a buscar en otro lado y pregúntale qué tienes que hacer para salir adelante con este negocio. Y dos años después, o sea que no fue que arreglamos y ta, 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 Sofía. No, no, no. Porque eso así no funciona. Eso así no funciona. Nosotros organizamos toda nuestra relación y a los dos años después de eso nace Sofía en el 2005. Cosa curiosa, en el 2006 retomamos el negocio de Amway. Un año después, como cuando nació Elisa. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven las cosas tan interesantes? Si nos hubiera llegado el negocio en ese momento de crisis, de pronto tampoco había sido el correcto. Pero después en el 2006 se nos acerca la línea de auspicio. Llaman a Liliana, le dicen, Liliana, las cosas están cambiando, este negocio está creciendo, está mejorando. Yo quiero mostrarte que hay de nuevo, el negocio sigue siendo igual, pero mira, para que ustedes retomen, ustedes son reauspiciales. Nosotros le dijimos, no, es que nosotros no nos hemos rajado. Este es el negocio de nuestra vida y siempre será así. Lo que pasa es que estamos en un re... Y nos había ido muy bien, supremamente bien. Nuestros trabajadores eran excepcionales. Nosotros sacábamos dos vacaciones al año. Teníamos buenos juguetes, pues, el carro, la casa, el televisor, todo eso. Y cuando retomamos, Liliana me dice, amor, viene en nuestra línea de auspicio porque nos van a contar una información que si pueden venir aquí a la casa. Y yo, claro que vengan, pero con una condición. Por favor, porque uno de los inconvenientes, paréntesis, que teníamos Liliana y yo en esa relación de pareja, es que Liliana todo decía que sí. A todo, a lo que fuera. Y yo le decía a la mona, monita, eso no va a funcionar, mira, ahí vamos a tener inconvenientes ya, no me importa. Porque ya es como colérica, ¿cierto? Ya es como colérica. Y entonces, siempre lo hacía. Y el 99.99%, yo tuve la razón. Entonces, aún así, ella seguía para adelante. Entonces, esta vez le dije yo, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar, pero por favor, si te dicen alguna cosa, no tomes una decisión sin contar conmigo. Porque es que eso era lo que nos tenían problemas antes. Entonces, si te dicen, como en una telenovela que pasó hace muchos años, di, lo voy a consultar. O lo voy a poner en estudio con el de Brando. Entonces, llega a la línea de auspicio, se sienta con nosotros y nos dice, bueno, ta, 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 arrancamos otra vez. Y le dijeron, fue a Liliana, porque ellos sabían que conmigo la cosa era como más dura. Entonces, Liliana llega y los mira. Yo me quedo mirándolos y yo, como dijo Hildebrando, yo no soy colérica realmente, voy a corregir a Hildebrando. Yo soy colérica, 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 colérica. Un poquito de melancólica, pero de resto, yo me llamo, yo me mando Liliana. O sea, yo no le consultaba a Hildebrando nada, nunca. Y cuando ella me hace esa pregunta, llego yo y los miro, y los miro a ellos y les digo, vamos a consultar y les avisamos mañana. Y yo hago así, ¡uh! ¿Y saben qué significó eso para mí? Yo dije, cuando tuvimos la situación de pareja, pues realmente ambos teníamos culpabilidad, ¿cierto? Pero yo tenía una mayor culpabilidad, una mayor culpabilidad. No, no hablemos de culpas, hablemos de situaciones para mejorar. Yo tenía muchas más que ella, pero ella también tenía para mejorar. Y esa era una de ellas. Y dije, esta mujer sí va a hacer lo que me prometió cuando rearrancamos. Y en verdad que eso a mí me dijo, de pronto si es el momento de arrancar. Entonces, se da la línea de auspicio, salen de aquí del comedor, y nuestra habitación queda allá donde está ese huequito ahí, ¿cierto? Y entonces nosotros nos vamos caminando, ellos se van y vamos así, callados, cuando Liliana me echa travesía acá y se me pone de frente. Bueno, amorcito, entonces, ¿arrancamos otra vez el negocio? Y yo sabía qué contestarle, porque como ella era colérica, 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 yo sabía que lo que yo le iba a decir, inmediatamente me iba a decir, no cuente conmigo. Entonces yo le digo, listo amor, pero con una sola condición. ¿Cuál condición? Que hagas lo que yo te diga. ¡Listo! Yo nunca me imaginé que ella me fuera a decir que sí, porque estábamos cómodos. Estábamos supremamente cómodos. El negocio siempre ha sido el negocio de nuestras vidas, pero estábamos cómodos. Pero recuerdan que yo les había dicho que había visto la luz al final del túnel. Durante esos cuatro años que no estuvimos haciendo el negocio, yo me enfermé. Yo tenía que ir donde el bioenergético, cada mesa que me chuzara por todas partes, porque mi duelo de no hacer el negocio era terrible. Yo vivía enferma de no poder hacer el negocio. Entonces cuando este hombre me dice que hiciera lo que él dijera, yo dije, listo. Porque yo amaba el negocio y quería regresar. ¿Qué estás dispuesto, dispuesta tú a hacer? ¿Estás dispuesto a hacer lo que sea necesario? Y en mi casa me enseñaron una cosa, el honor de la palabra. Y yo la miré a ella a los ojos y le dije, ve amor, una cosa que me enseñó mi papá y mi mamá es que la palabra se respeta. Y mi palabra tiene nombre, nos vamos a diamante. Seguimos para la habitación y entonces ella como que salió de ese éxtasis en el que estaba. Un trance, un trance. Cuando ya íbamos llegando a la puerta de la habitación, volteo yo y le digo, yo, bueno amor, pero todo, todo lo que tú digas tampoco, bobita, pues tampoco. Entonces yo le respondo, no amor, mira, simplemente lo que yo necesito es que tú consultes. No tome ninguna decisión sola. Siempre que vayas a hacer algo, consulta conmigo y la decisión la tomamos entre los dos. Y empezamos a hacer eso. ¿Y saben qué pasó? No, nosotros en la primera etapa del negocio, cuatro años trabajamos y fuimos 15%. ¿Por qué? Porque estábamos haciendo lo que no era. Culpa de nadie. Estábamos haciendo lo que no era. ¿Para qué nos echamos las culpas del uno al otro? ¿Para qué? No, no, no. Reconozcamos que éramos nosotros y ya. Pero en esta situación nosotros lo que hacemos es que arrancamos a aprender de los que este negocio les está dando resultados. Y duramos un mes mirando y haciendo, mirando y haciendo. Y cuando hicimos eso, al siguiente mes nos fuimos a lo que quedaba de nuestro grupo. y les dijimos, miren, nosotros les fallamos, nosotros les vendimos un sueño, nosotros les mostramos un camino y les dijimos que les íbamos a poner el resultado en su mano y nosotros nos equivocamos porque hicimos las cosas como no son. Nosotros venimos hoy a que ustedes nos den otra oportunidad porque nosotros los vamos a llevar a los niveles que ustedes se merecen de plata en adelante. Y de 18 personas que habían en ese momento activas, hoy día todas son de plata en adelante. Entonces miren que sí se puede. Y nosotros fuimos plata en tres meses y arrancó nuestro camino de una manera acelerada y fuimos platinos fundadores y con eso nos compramos unos regalos maravillosos para nosotros, para las niñas. Pero en una convención, cuando llegamos a Zafiro, tuvimos una convención aquí en Bogotá y tuvimos una asesoría con nuestros mentores Mario y Beto Orsini para los que piden un aplauso. Y entre esas consultas había una muy importante que Liliana enseguida les dirá. Pero nosotros, yo me acuerdo que salimos de esa asesoría que fueron, pues son asesorías que son de 5 o 10 minutos porque en backstage no se puede hacer mucho, ¿cierto? Y nosotros salimos y en backstage, en la penumbra, con cables por ahí, en la salida, nosotros nos tomamos de las manos, nos miramos de frente y los dos lloramos. Yo lloro muy poquito, pero también lloro. Y los dos lloramos y nos dijimos, nos vamos a diamante porque nos vamos a diamante. Y salimos de esa convención como diamante. Y éramos Zafiros. Esa convención tiene un significado muy, muy especial porque en ese momento yo era la gerente administrativa y financiera de una empresa de construcciones muy, muy reconocida en el país y trabajaba muchísimo. Cuando nosotros retomamos el negocio, yo trabajaba de 4 o 5 de la mañana, más o menos a 12 o 1 de la mañana. Hildebrando iba por mí para la OE y me llevaba ropa de cambio porque yo salía de la oficina, iba a la OE y él volvía y me llevaba a la oficina. Y yo me colocaba ropa cómoda para quedarme muchas veces hasta las 2 o 3 de la mañana. Y muchos días me tocó amanecer. Y adivinen qué. En los horarios del mediodía, cuando era la hora de almorzar y todo el mundo se iba de la oficina, yo llamaba y llamaba y llamaba gente e invitaba. Hildebrando iba por mí, íbamos a mostrar el plan, taller de productos, y él volvía y me llevaba a la oficina a las 9 o 10 de la noche. Muchos de ustedes dirán, ¿a qué horas? ¿con qué tiempo? El tiempo lo sacas tú cuando tienes una decisión. Y en ese empleo, que trabajaba tantísimo, yo era accionista de la empresa. Yo no sé si ustedes saben lo que es ser accionista. Accionista es ser dueño. Yo tenía un porcentaje del 5% de esa empresa, pero en los años que yo trabajé en ella, que fueron 6, la empresa creció un 500%. No voy a decir que sea mi gestión, fue una gestión de un trabajo en equipo y con esa trabajadera, pues cómo no va a crecer una empresa. Pero miren lo simpático. Mi sistema de capacitación en esa empresa era... Mi jefe nos reunía y cuando íbamos a empezar la reunión nos decía, miren pues que el sistema de capacitación tan charro. Muchachos, no le deseen el mal a nadie. ¡Hágaselo! Usted se imagina por la noche yo ir a escuchar CDs de valores, de amor, de responsabilidad. Y ese era mi sistema de capacitación durante el día. Llegó el momento en que él me sentó en un escritorio. Él se enteró que ya estábamos otra vez muy activos en el negocio y todo. Perdón, se enteró por una razón muy interesante. Había un fin de semana y teníamos un simposio en la parte de construcción de vías y de carreteras a todo dar en la costa atlántica, pero a todo dar, todo un fin de semana, incluyendo esposos, ¿cierto? Entonces, eso era una cosa de lujo, pero de lujo, así como cuando uno viaja con ambos. Pero ¿saben qué? Ese mismo fin de semana había convención. ¿Y qué hicimos nosotros? Dijimos, nos vamos para la convención. Y él se dio cuenta, lógicamente. Y ahí fue el florero de Llorente. Y me sentó en esa sala de juntas y me dijo, el compromiso mío de ser accionista era que tenía que ser empleada de la empresa. Si no era empleada, no podía ser accionista. Entonces, me sentó y me dijo, bueno, Liliana, como usted está dedicada a ese negocito, resulta que usted, yo he determinado que usted se volvió una ladrona. Y yo lo miré y le dije, ¿yo? ¿Ladrona? ¿Por qué? Y me dijo, porque me está robando tiempo. Porque cuando usted sale de esta oficina y se va por la noche a presentar esas cosas, esos productos que ustedes venden, y llega cansada a su casa, al otro día viene a trabajar no en su estado óptimo. Y se acuerdan el horario que trabajaba, ¿cierto? Y no viene en su estado óptimo. Entonces, eso usted trabaja para mí 24 horas. Y tiene derecho a 8 de descanso. Cuando usted no descansa las horas, que tiene que descansar, me está robando. Y yo me quedé, plop. Y me dijo, bueno, y esta reunión es muy simple, usted tiene que tomar una decisión. O continúa haciendo ese negocito, o sigue siendo accionista de esta corporación. Y a mí se me revolvió el estómago, me acordé de mis hijas, vi la luz al final del túnel de nuevo, y yo dije, Dios mío, muchachos, era una gran empresa. El valor de acciones mío era altísimo. Y yo lo miré fijamente a los ojos y le dije, gracias por la oportunidad que me diste todos estos años. Opto por el negocio de Amway. Y él se quedó así. Y me dijo, ¿cómo así? Pero usted es que es burra o qué, qué tipo de negocio está haciendo. Las acciones de aquí valen mucho más de lo que vale ese negocio. Y yo le dije, es que esa es la diferencia. Yo no estoy sentada contigo haciendo un negocio. ¿Sabes por qué? Porque la dignidad no se negocia. Y nos fuimos para diamante. Tomamos la decisión, renuncié, nos dedicamos tiempo completo a hacer este negocio. No era el momento para renunciar. Económicamente no teníamos el nivel que sostenía nuestra vida. Pero, como les digo, la dignidad no se negocia. Y no la jugamos al todo, por el todo. Esa fue la consulta que le estábamos haciendo a Mario Orsini en Baquesté. Y como les dijimos, salimos para diamante. Entonces, nos fuimos primero a Esmeralda, luego a Esmeralda fundador. Y en ese camino de Esmeralda a Esmeralda fundador, fuimos también a Esmeralda rubí. Es decir, un pin muy interesante. Pregúntenle a sus auspiciadores qué es una Esmeralda rubí. Y, consistente con eso, señores, el diamante. O sea, ¿qué nos ven de diferente ustedes a nosotros? Tenemos dos cabezas, cuatro manos, cinco ojos. Somos personas comunes y corrientes como ustedes. La única diferencia, como si le damos la traducción que le dan a las linas en Estados Unidos, es que Liliana y yo tenemos seis piernas o más, calificando. Pero se me tontan si no dos, ¿sí o no? Entonces, es lo mismo de ustedes, señores, señoras, parejas. Hagan este negocio y váyanse amantes. Tomen una decisión. Y en esta decisión, nosotros queríamos ser grecodiamantes. ¿Sí? Y resulta... Esa fue otra situación bien bonita en nuestra vida, porque nosotros estábamos corriendo y estábamos poniendo el trabajo. Y resulta que en el mes de marzo, como hoy, este es un mes muy determinante para todos nosotros. En ese mes de marzo, estoy hablando del año 2011, nosotros estábamos corriendo, corriendo, y como lo que se decreta se cumple, nosotros todo el tiempo dijimos, tres platas, tres platas, necesitamos calificar tres platas. Y adivinen qué pasó. Calificamos tres platas, pero uno debajo de otro, debajo de otro. Y las otras dos líneas no nos calificaron. Y como nosotros habíamos decretado que nos íbamos a diamantes, ¿saben qué habíamos hecho nosotros? Habíamos invitado a todos nuestros líderes, todo nuestro grupo, a que fuera esa noche a celebrar con nosotros. Y todos llegaron a celebrar con nosotros. Hilde Brando y yo, en ese momento no habíamos iniciado nuestra calificación de diamante. Pero miren lo que pasó. Cuando vimos a toda esa gente ahí reunida, todos celebrando y diciendo, Hilde, 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 diamante, nos fuimos diamante, y nosotros nos paramos frente a todos. Y les dijimos, ese día yo lloré, y mucho. Y les dijimos, sí, hoy estamos celebrando, estamos celebrando el éxito de estas tres parejas que calificaron a plata. Pero ¿saben qué, muchachos? Nosotros dos no logramos calificar las otras dos líneas. Y con lágrimas en los ojos, prácticamente mi parte emocional, yo estaba de pie, pero mi ser interno estaba de rodillas. De rodillas ante Dios, porque yo estaba orando, porque teníamos que ser diamantes por dignidad, por todo. Y los miré a todos al frente y les dije, pero ¿saben qué? Este mes no logramos calificar las otras dos líneas. Pero mírennos bien, porque Hilde Brando y yo ya somos diamantes, somos sus diamantes. Lo que pasa es que no nos van a poner el pin en agosto, pero ya somos diamantes. Y ¿saben qué determina algo, muchachos? Que el primero de abril nosotros pudimos habernos quedado en la cama llorando, porque no se cumplió la meta. A las ocho de la mañana hicimos nuestra primera cita, nuestra primera asesoría, porque dijimos, si no fue en marzo, es en abril. Y si no es en abril, es en mayo. Y si no es en mayo, es en junio. Y si no es en junio, es en julio. Pero lo vamos a hacer. ¿Y sabe cuál es el error de la mayoría de los empresarios de Amway? Que este mes de marzo, que determina tu año fiscal. Y si no lo logras ahorita en marzo, no serás reconocido en agosto. Pero ¿qué es lo que tú quieres? ¿Tener un pin o tener pan? Y nosotros elegimos tener pan. Y corrimos por el pan. Acuérdense en que vivíamos muy bien y renunciamos sin tener la estructura económica. Y llega Amway y saca un correo en junio y dice, para aquellos empresarios que se vayan a su inicio de calificación diamante en el mes de julio y agosto, o sea, dos meses del año fiscal, y se corta. Y continúen en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, o sea, que completan seis meses de calificación, los vamos a llevar a Grecia. Que era el viaje de diamantes de los que calificaran en agosto. Y adivinen qué pasó. Por no habernos detenido. Porque las rodillas nos las limpiamos y estaban llenas de sangre y seguimos en abril. Adivinen qué pasó. En julio calificamos a diamante. Calificamos las seis líneas. Y empezó nuestra carrera. Y lo hicimos en agosto. Y lo hicimos en septiembre. Y alguno dirá, ay, esos dos meses, ¿para qué? Se perdieron. No, error. Los meses de siembra son ahora a partir de abril. Tu año fiscal próximo lo determina la actitud que tomes hoy. La actitud que tomes en marzo. Porque el que pierde eres tú. Si cuelgas la meta desde ya, pierdes el otro año fiscal. Y esa lección nos quedó súper bien aprendida. Y con esa lección entonces les vamos a mostrar ya qué es el premio o el valor agregado que nosotros obtuvimos. Y fue cumplir muchos sueños. Demasiados sueños. Ahora, por favor, respetemos el sueño de los demás. Hay gente que no le gusta viajar, que no viaje. De pronto quiere hacerle el piso a la casa de su mamá o poner una cocina integral, lo que sea. Entonces, cada cual tiene sus sueños. Aquí van a ver algunos sueños de Hildebrando y Liliana. Nos decían mucho. Nos vemos en las playas y los aeropuertos del mundo. Es cierto. Miren, ahí van a ver muchos de sus líderes y amigos que están aquí adelante o están en el auditorio. Y todos nos fuimos para un poco de viajes, incluyendo el de Grecia que está en la parte de abajo. Y es relacionarnos con las personas de éxito y líderes. Las viajes que te da la corporación siempre por todo. Aquí lo ponen a viajar a uno por todo. El viaje de Platino fue una cosa excepcional. Y cosa curiosa, se cumplió otros sueños. Yo soy amiguísimo en los superhéroes. Yo casi que soy miembro honorario del Palacio de la Justicia de los superhéroes. Me encantan. Yo cuando niño quería ser Superman, pero aquí fui Flash. ¿Sí o no? Me acerqué. Ahí vamos. Y viene un viaje espectacular que tengo entendido que Cancún es igual o mejor. Entonces, vámonos a Cancún. Por ahí ahí los líderes tienen unas manillitas. Pídanle a esos líderes una manilla para que ustedes tengan su sueño claro todos los días. Miren la forma de uno pasar en esos viajes. Es espectacular. Vienen los viajes en familia y el crucero. Ustedes ya vieron esa foto en la historia. Mucha gente dice, sí, mire, pues hablan de pura plata, de cosas materiales. Díganme, ¿qué de material hay en la sonrisa de esas dos niñas ahí? ¿Usted quisiera que su mamá, su papá, sus hijos tuvieran una sonrisa de esa por algo que usted les da? ¿Quién quisiera una sonrisa de esas en la cara de sus familiares? Eso es lo que te da este negocio. El negocio no es solo plata, el negocio es muchas cosas más. Hacer feliz a mucha gente, tu familia, otro poco de personas que hay ahí, conocer a Disney. ¿Cuánta gente no ha podido conocer a Disney? Yo tenía más ganas de ir a Disney que mis hijas. También soy amiguísimo de las tiras cómicas y las caricaturas. Fenomenal. Yo leía Tío Rico, McPato, Tribilín, todos esos los leía yo y me encanta. Ahora, nos fuimos y en esos viajes nos fuimos de compras. Hace dos años en uno de esos viajes con los premios que nos ganamos, ustedes vieron que yo soy amante del baloncesto y me gustan mucho los tenis porque también era amante a trotar y hacer ejercicio. Entonces, me compré 11 pares de tenis. Ustedes dijeron, ¿para qué 11? Porque me gusta. Usted si no le gustan los tenis, va allí y compre otra cosa, ¿cierto? Y fuera de eso me compré una serie de zapatos para poder venir a donde ustedes y sin pelos en la cara y de una buena presencia poderles dar un seminario a una convención. ¿Sí? Entonces, aquí hay muchas cosas interesantes. Vamos a Amway, uno de nuestros sellos. Yo siempre veía esa bolita en imágenes. Aquí la vi directamente y fui allá y encontré en una pared el nombre de Liliana y mío. Ahora debe estar en un lugar diferente porque a los diamantes nos ponen más visibles. Pero no he vuelto a ir por allá. Pero vamos a ir entre el pronto. Viene el viaje de liderazgo de Canadá, Toronto, Canadá y primera vez que conozco unas cataratas diferentes a las que tiene mi mamá en los ojos. ¡Primera vez! Era un sueño que yo tenía de conocer las cataratas del Niágara y las conocía por televisión. Es diferente estar allá y viene Grecia. Yo soy amiguísimo, amiguísimo de los dioses mitológicos griegos. Amiguísimo porque me encantaba ver historietas de ellos y me voy y conozco eso y me voy de otra luna de miel que tenemos como tres o cuatro en el año o cinco o seis con las convenciones y primera vez que conocemos a Europa, pues que entramos a Europa porque no habíamos llegado a Europa. Ese bus de turismo está ahí porque era ya tarde y alcanzábamos como a la tercera parte del tour y apenas íbamos a estar un día en España y Liliana dijo no, yo lo quiero, yo lo quiero. Pues tenga, mijita, no fuimos a hacer el tour pero nos bajaron como a la hora porque no alcanzamos todo el tour. Pero es lo que tú puedes hacer viene Grecia y aquí están un poco de lugares que qué bueno tener tiempo para explicarles de todos un poquito pero yo estuve donde uno de mis grandes amigos en el palacio de Zeus. Me encanta Zeus y en el palacio de Afrodita que más adelante les muestro dónde está, este es el de Afrodita que es el Partenón y estuvimos en este hotelucho. Sí, un hotel que es el segundo mejor de Atenas. Impresionante. Ahora, miren este, tomando Cracico Quinoa. Aprendí a decir por favor Ináquilo Cracico Quinoa. Eso es por favor me da una botella de vino rojo. Porque el vino allá es más barato que el agua. y sueño de conocer a Grecia. Esta foto yo estoy diciendo miren un día me lo soñé muy niño y aquí estoy en una isla griega y vienen nos dan 110 euros entonces como nosotros habíamos llegado antes me voy con todos sus líderes y les digo conocemos un lugarcito espectacular para que nos tomemos unos Cracico Quinoa y allá entonces ellos también pedían Cracico Quinoa y tomamos vinito rico y una comida griega deliciosa y una múrica Grecia espectacular ¿sí o no muchachos? Eso fue de lujo lo que pasamos allá y una noche griega bailando sorba el griego Liliana tuvo un inconveniente con la falda por eso está de pantalón le tuve que prestar mi pantalón blanco porque la falda sufrió un desperfecto en el cierre. La foto de diamantes y nuestra fiesta de reconocimiento nos reconocieron por todos lados y nos vamos para Iguazú ahí conocí otras cataratas diferentes también y miren vamos y le cumplimos sueños a un poco de personas porque lo importante es ir con otros ¿con cuántos vas a ir tú a Cancún? ¿y qué viene? viene Praga en República Checa ya Amway tiene nuestros pasaportes y nuestras visas porque nos está gestionando la visa para ir a la República Checa ¿a conocer qué? yo ni sabía que se podía conocer en República Checa pero Uguito nos dijo que vamos a conocer el arte ¿qué? el arte barroco ¿sí? yo también antes creía que eso eran estatuas todas manchadas y todas sus y no eso es arte barroco entonces yo voy a conocer el mismo arte que conoció Uguiti Pili y viene Cancún y viene Dubái ahora ¿cuál es la razón que tú quieres para hacer este negocio? ahí están las de nosotros esas son las razones nuestras miren que no solamente es dinero es familia educación bienestar y una cosa que Liliana y yo queremos es terminar así cuando seamos ancianos queremos retirarnos y poder disfrutar el uno y el otro dándonos besitos y algo más pues el algo más puede ser el botecito ¿sí o no? nosotros estamos poniendo el trabajo seguimos trabajando ponlo tú vámonos a Cancún a Dubái nosotros ya tenemos las metas ponte las tuyas entonces los queremos dejar con esto para terminar esta sesión y es que si ustedes hacen lo que tienen que hacer tengan la seguridad que van a estar con todos nosotros en las playas y los aeropuertos del mundo nosotros entramos a este negocio y le sembramos el sueño a muchas personas personas que creyeron en nosotros hace 15 16 años y miren lo que pasa nosotros queremos que el negocio nos dé resultado ya mañana dentro de un mes resulta que una de las primeras parejas que auspiciamos tenían dos niños pequeñitos de 4 y 5 años cuando los conocimos y esos niños jugaban balón y estaban ahí al pie de nosotros cuando les estábamos dando el plan a sus papás también nosotros hace muchísimos años íbamos a una población en Antioquia que se llama Caucasia allá vivía mi hermano y su esposa y tenían un niño de 5 años que era feliz haciendo las demostraciones de productos con nosotros especialmente la del Glister y hacía las demostraciones con nosotros y el tiempo pasa pero tú crees que este negocio te tiene que dar resultados mañana y hemos aprendido con el paso del tiempo que tú tienes que llegar a tiempo ¿cuál es tu tiempo? yo no tengo idea cuál es el tuyo el de Hildebrando y yo fue uno y nos tomó un tiempo arreglar nuestra vida porque de nada sirve que tú estés viviendo una locura de vida y vayas a compartir con otras personas esperanza si ni siquiera tú la tienes Hildebrando y yo resolvimos nuestras situaciones resolvimos nuestras vidas y empezamos de nuevo a correr ese fue nuestro tiempo no sé cuál es el tuyo ¿por qué les hago esa historia de esos chicos? porque hace dos años el chico de Caucasia de 5 añitos que hacía la demostración de productos con nosotros ya tenía 20 y le mostramos el negocio y es el único de mi familia mi sobrino que hace el negocio y ¿saben qué? esa fue nuestra sexta línea y se calificó platino y ¿saben otra cosa? esos par de niños de 5 de 4 y 5 años hace un año el que cumplió 18 años firmó y entró a hacer el negocio no ha podido hacer gran cosa porque está estudiando medicina imagínense que este chico cumple 20 años ahora en diciembre y se gradúa como médico ahora en diciembre es un niño casi genio que lo promovieron desde muy pequeñito es muy muy inteligente pero hace un mes su hermanito que acaba de cumplir 18 acaba de firmar en el negocio Hildebrandt y yo nos tomamos esas fotos y ustedes no se imaginan lo que ha significado para nosotros eso porque este negocio es para ti es para que lo cultives y es para toda la vida nosotros no entramos a este negocio a los resultados rápidos a lo inmediato que rico que nos funcione rápido pero hoy vas a ir a una casa a dar un plan y ahí va a haber un niño de 4 o 5 años que un día será tu platino ¿saben por qué? porque llegaremos a tiempo nos vemos muchas gracias feliz día chao el instituto de negocios Amway agradece tu atención esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste